I went to every reflection, every reflection I'm a dancing with myself I went to dress on all sides I cried out in lonely night When I went so long for my love vibration I'm a dancing with myself Dancing with myself Dancing with myself There was nothing to lose, there's nothing to prove But I'm a dancing with myself For that always, you can communicate with myself Now with Claro is possible to talk gratis With four numbers for double minutes Also, social media and if you were a little Your Sony Xperia E1 A just $3 more expenses per 24 months All this in your new plan Claro Plus 40 Because with Claro in this Navidad Everything is possible Remember that this is a mobile service Prestado by Conecel S.A. Vecina, continuamos con más Bueno, muchas gracias a todos ustedes De verdad, este es un tema interesantísimo Aquí en el Ecuador, señor ufólogo ¿Cuáles son los lugares más propicios para ver avistamientos? Existen tres lugares en el siguiente orden El primero es el que se llama el Triángulo del Norte Que está entre el Nudo de Mojanda Cajas, el Imbabura y el Cotacachi Ese triángulo ¿Por qué? Pues hay varias explicaciones La principal que nosotros tenemos es la característica del agua de las lagunas El agua contiene mucho hidrógeno y el hidrógeno tiene una especie de octanaje como la gasolina Es la calidad del hidrógeno El hidrógeno es un combustible en potencia Y es un combustible muy limpio Ah, o sea que ellos lo pueden tener como combustible de sus naves espaciales Sí, señor El hidrógeno, hay un producto O sea que nosotros somos la gasolinera de esos señores ¿Por qué no? Y nosotros también podemos saber si en el cosmos usamos el sol, la energía del cosmos O sea, hay muchas variantes en esto de las energías Deberíamos usar mucho más hidrógeno nosotros y no petróleo Tenemos una fuente inagotable que son los mares aquí, ¿no es cierto? Y hay un proceso de hidrólisis y paramos el hidrógeno del oxígeno Y aficionamos el hidrógeno Y es una energía limpia y baratísima O sea que deberíamos hacer motores a punta de hidrógeno En 1975, Academia de Ciencias de Nueva Dios Cidil Fonamperuma demostró cómo con 5 centímetros cúbicos de hidrógeno Se puede mover un motor de 20 caballos de fuerza por una semana completa El costo, 50 centavos de dólar Echaría abajo el sistema Lo que pasa es que eso es, porque está hecha abajo todo el sistema Por ejemplo, por ahí me dicen que la cura contra el cáncer existe Claro Pero no la sacan porque todas las empresas farmacéuticas se vendrían abajo Claro, hay dos tipos de cura de cáncer La una que es a través de medicamentos que existen Y la otra que es lo más sencillo Y es curación por el ayuno 40 días de ayuno y le cura cualquier cáncer a cualquier persona Solo con agua Hay un tratado de Alex Suborín Que se llama curación por el ayuno Y él lógicamente acepta haber tenido la inspiración de un ser extraterrestre Cuando recibió estos mensajes Y hay un libro de más de 700 personas que él ha curado solo con el ayuno Cáncer terminal Pero hay gente que no cree que sin cédula Bueno, ahí no se puede hacer mucho Cuéntenos del caso Cuenca Cuenca La principal actividad de este organismo radica en dar protección las 24 horas del día a la comunidad Según lo ha establecido el Cabildo de la ciudad de Cuenca Como elemento operacional Esta institución cuenta con un gran número de cámaras de video Un centro de monitoreo de muy alta resolución Ubicadas en lugares estratégicos para monitorear a los habitantes de la Atenas del Ecuador Durante el día y durante la noche en pos de su seguridad Las operaciones en el centro de monitoreo de esta comisión eran normales Hasta que se empezaron a recibir algunas llamadas de alerta El mismo día de la grabación recibimos aproximadamente 8 llamadas del sector de baños Indicando que sobre la parroquia se encontraba un disco de luz brillante Que daba vueltas en círculos y que no se movía de lugar Con este antecedente un operador de las cámaras de video en su paneo de rutina Observó que unos niños que se encontraban en la media terraza de una casa de tres pisos Ubicada en la esquina de las calles Vargas Machuca y San Gurima Observaban al cielo señalando algo que les parecía extraño A lo que el operador de video calculó la distancia en el cielo Y dirigió la cámara hacia el espacio aéreo En busca de algo que podría ser el objetivo de la atención de los niños Y es aquí cuando capta inicialmente a un objeto volador Que como podemos ver no corresponde a la aeronáutica convencional E inmediatamente entra al cuadro del video un segundo objeto Y los dos se dirigen como información hacia el sector de las lagunas de El Cajas Es importante notar la existencia de dos estrellas en el firmamento Que nos sirven como referencia para delimitar el desplazamiento de estos objetos por entre las nubes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!